Tus labios caramelos son Estos ojos hermosos brillan más que el sol Tú eres lo que tanto había pedido a Dios Y en mi universo iré en torno a ti, mi amor Tú sales bien, contigo quiero mi vida hasta envejecer Dos veces y cinco días de la yo practicé El amor de tu vida y de tú y yo Contigo quiero envejecer, se nos arrugue la piel Dirá que bonito se ve tapido al millón Muchos siguen bien tener y juntos verlos trecer A tu lado amanecer un montón de sigo Los momentos a tu lado Juro que son los más hermosos del mundo Refleta que tú eres vedador de Dios Y al verte sonreír me hace sentir mejor Te quiero bien Tu sonrisa me atrapa en un dos por tres Tus besos son más que aquel de hacer saber Que contigo mi vida yo la pasaré Contigo quiero envejecer, se nos arrugue la piel Será que bonito se ve tapido al millón Como hachacito al detener y con todos verlos que hacer A tu lado amanecer un montón de siglos estudiar un montón de siglos Y a tu lado amanecer un montón de siglos Te quiero bien dependavoir Están los que no hagas Te quiero bien看 Voy a pensar Gracias.